La Delegación Municipal de Educación ha cerrado el 2017 con una sentencia condenatoria por absentismo escolar. En el cómputo global del pasado año, la delegación cierra con esta única sentencia condenatoria, que supone la decimoquinta en Chiclana desde el año 2000, a la que hay que sumar otras dos denuncias del fiscal al juzgado de nuestra ciudad, así como otros dos casos que han sido archivados. La sentencia recae sobre los padres como consecuencia del absentismo escolar grave de dos de sus hijos en edad de escolarización obligatoria, proceso que se inicia en el curso 2001-2002 a raíz de la derivación del protocolo desde el centro educativo de primaria. Joaquín Paez, delegado municipal de educación, dice que pese a las sentencias que se han producido, hay que aclarar que durante el curso 2016-2017, desde su departamento tan solo ha sido necesaria la intervención en materia de absentismo escolar en un 0,75% de la población total de estudiantes que cursa en educación obligatoria. Esto habla de la buena planificación y trabajo de todos estos profesionales, según ha puntualizado Paez.